el día de hoy te presento un avance de lo que estaremos viendo en tu telenovela favorita vivir de amor en punto de las 4 y media de la tarde en vivienda exclusiva por canal de las estrellas y es que el capítulo del día de mañana estaremos viendo como misael está dispuesto a acabar con la vida de bruno pues considera que bruno fue el responsable de la muerte de la señora mónica por lo cual irá a visitarlo a la cárcel y podría llevarse una muy desagradable sorpresa pues todo parece indicar que bruno sólo fue un chivo expiatorio y la persona que acabó con la vida de mónica fue otra crees tú que haya sido rebeca no te puedes perder tu telenovela favorita vivir de amor en punto de las 4 y media de la tarde en vivo y en exclusiva porque